Hola compas, hoy les trae un tutorial de como ensayar los abanicos con el metronomo para que a la mejora midan tu tiempo con los abanicos para que no se pierdan si apenas están empezando para que vayan marcando bien efectivo seguro lo vamos a hacer en el ritmo de los corridos 2x4, compas 2x4 hay que tan suenen este... estos son los abanicos yo lo estoy haciendo en velocidad en el tiempo 2x30 si ustedes gustan pueden ponerle mas velocidad ya que dependiendo como lo puedan hacer ustedes no 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 Gracias por ver el video. Espero les haya gustado este video. Compartan y denle like. Suscríbanse al canal. En el mes de mayo vamos a estar rifando una tarola o un trombón. Ahí dejen en los comentarios que preferirían una tarola o un trombón. Pero suscríbanse. El único requisito va a ser para que ya vayan sabiendo. Tienen que estar suscritos. Y en el video que yo les voy a avisar que video va a ser. En el video va a consistir que en el comentario van a poner su nombre completo. Y el comentario que tenga más like. Este se va a ganar el trombón o la tarola dependiendo cual rinceo. Para que estén pendientes en mayo. Saludos.